Vale, y ahora del local DAU hago otro vídeo de la segunda parte está decorada decorado al estilo museo el dueño ha querido personalizarlo hacerlo como un museo y es una maravilla estar aquí, la verdad mira tantas cosas no se pierde ni un detalle en la decoración, instrumentos musicales aquí tenemos una cabeza de encierro un baúm de mesa seguimos con estatuas aquí tenemos un muñeco que es casi tan alto como yo y las figuras que me han atraído y me han hecho pensar porque me han hecho mucha gracia aquí tenemos un cuadro y aquí los muñecos que les gustan a los niños espero que les haya gustado espero que les haya gustado no, no 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 Gracias.